Hola, 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 buenas noches, les saluda Lobito Salvadoreño, bueno pues, es miércoles santo y vamos a presenciar lo que es la procesión de la reseña aquí en estos momentos, pasando por el barrio San Agustín. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola Mas el valor del tuyo se enciende y revive, que dicha, oh Dios clemente, no estoy perdido, no. Que dicha, oh Dios clemente, no estoy perdido, no. Perdón, Señor, implora mi alma arrepentida. Perdón, luz de mi vida, divino corazón. 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 Bueno, pues acaban de presenciar lo que es la procesión de la reseña, ¿verdad? Acá en Santiago Nonuarco, justamente acá en el barrio San Agustín, miren, aquí estamos. Así es que esperen los próximos videos, ¿verdad? Bendiciones a todos y feliz Semana Santa 2024.